Música Bueno, como no se ha hecho un poquito por tiempo aunque no sé si se ha hecho antes de que yo viniera vamos a hacer un poquito por tiempo Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! Arrima te busca pego, donde buena sombra hubiere. Ay, donde buena sombra hubiere. Allí donde hay perros blancos. Haciendo al paso. Y donde hay el neoma a saber largo. Allá arriba, arriba. Hay una vida de oro, hay una vida de oro. Pa' que llame en la cosita. Los pañuelos de oro. Ay, anda arriba, arriba. Hay una vida de oro. Y en mi puerta hay uno a mí. Por si la quieren habitar. Hay una vida de oro. Hay una vida de oro. Tiene la niña que quiero un luna junto a la boca. Hay una vida de oro. Hay un luna junto a la boca. Y en mi puerta. Hay una vida de oro. Hay una vida de oro. Y en mi puerta. Hay una vida de oro. Ay, si no lo beso, yo me muero el dolor. Gracias por ver el video.